¿Cómo hacer unas búsquedas inteligentes dentro de LinkedIn? Pues lo vamos a revisar, así que acompáñame. Negocios en digital 748. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast que hablamos de todos aquellos profesionales, empresas, negocios, freelancers, autónomos, que queremos tener un espacio a nivel comercial, a nivel de negocios dentro de las diferentes plataformas, dentro de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que está dedicado para ustedes y que salgamos de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez. Así que, pues bueno, estamos en el episodio 748. Estamos un miércoles más, miércoles 4 de agosto del 2021. Y bueno, vamos a hablar en nuestro segmento de marketing y ventas, cómo aplicar ventas, que digo, búsquedas interesantes para ubicar a ese potencial cliente dentro de LinkedIn. Imagínate la posibilidad que te da LinkedIn dentro de, ojo, si es que eres tu empresa B2B, ¿no es cierto? De encontrar a estas personas con las cuales tú quieres contactar para ofrecerles, obviamente, una propuesta de verbo. No vamos a hablar de qué vamos a hacer después de conectar, sino cómo encontrarlos, ¿no es cierto? Encontrar a aquellos, por ejemplo, y bueno, y antes de entrar en materia, que me emociono, ya saben, siempre invitarles a que visiten dentro catiman.com es las mentorías. Tenemos la mentoría personalizada de negocios en LinkedIn, así que échalen un vistazo. Si están en el negocio B2B y necesitan implementar estrategias de este tipo para generar negocios, pues, contáctenos porque junto conmigo establecemos y personalizamos una estrategia y toda una comunicación para que ustedes puedan tener nuevas oportunidades, nuevos leads calificados que les permita iniciar nuevas conversaciones de negocios. Así que, bueno, echarle un vistazo, ahora sí vamos a entrar en materia. Quiero, bueno, por un lado, hacerles acuerdo, no sé si cuando ustedes estaban dentro del colegio, o la escuela, en qué parte les darían, o en la universidad veían la lógica matemática, ¿no es cierto? Donde habían los conectores el I o el O, que era el AND, o el OR, el NOT, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la búsqueda booleana, que es uno de los elementos claves para hacer búsquedas dentro de LinkedIn, digamos que ocupa este tipo de conectores, ¿no es cierto? O modificadores también, otros modificadores son las comillas o los paréntesis que hacen que, en este caso, LinkedIn, que va a ser el buscador en el cual nos va a ayudar a ver dentro de más de estos 750 millones de profesionales que están en LinkedIn, escojamos a los que realmente queremos tener contactos, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Espero que ya se hayan recordado. Y bueno, les voy a poner algunos ejemplos, de hecho van a quedar en las notas del programa, que cómo podríamos hacer unas búsquedas, ¿no? Supongamos que nosotros somos un profesional que quiere trabajar en alguna empresa, ¿sí? Entonces, de pronto te gustará que la gente de Recursos Humanos te vea, te observe, te conozca, o eres alguien que ofrece algún tipo de servicios, por ejemplo, como, no sé, limpieza, ¿sí? Para locales o para oficinas, entonces puede ser que te interese estar dentro del área o contactar con aquellos profesionales de compras o proveedores dentro de las empresas para tú ofrecer el servicio y dar este servicio a la empresa. En fin, imaginación al poder, ¿sí? Pero entonces, vamos a entrar un poco en materia. El I, se recordarán, o el AND, porque está en inglés. El AND es la conexión de dos elementos, del A y el B, que son sí o sí. Es I, O, uno y lo otro, ¿sí? Buscando como en teoría de conjuntos sería la unión, ¿no es cierto? El uno y el otro, ¿no es cierto? En cambio que, no miento, sería, perdón, perdón, que no es la unión, me confundo, es la intersección, ¿sí? Entre dos conjuntos serían los que cumplen una característica y los que cumplen la otra característica. Esto sería el AND, ¿no es cierto? En cambio que el OR es la unión, ¿sí? Es la unión del un conjunto y la unión del otro, del subconjunto, ¿no? Del otro conjunto. Entonces, esto por un lado. Y el NOT, ¿sí? Era aquella cosa que, por ejemplo, ah, quiero aquellas personas que tengan esta característica. Cuando yo le pongo un NOT, quiere decir que no quiero o que me traiga todas aquellas personas que no tienen esta característica, ¿sí? Suponiendo que estamos volviendo a la teoría de conjuntos, tenemos el universo y el NOT sería el universo menos ese conjunto que tiene esa característica, ¿sí? De pronto es muy visual lo que estoy comentando, lo espero, pues no es nada del otro mundo, ¿no? Estamos hablando de aquí de unión y de intersección y de exclusión, ¿sí? Digámosle con el AND, el OR y el NOT. Ahora, ¿cómo poder unir y digamos que ir combinando o haciendo más detalles de búsquedas? Pues, uniendo estos AND, OR y NOT con otros modificadores que son las comillas y los paréntesis. Y esto es súper interesante. Y aquí es donde entra la magia. Las comillas son, es para buscar una frase exacta que está dentro de la comilla. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar consultora de agilismo o consultor de agilismo. Toda esa frase de tres palabras, consultor de agilismo, lo buscaría en dentro o lo pondría dentro de unas comillas. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo esto en una búsqueda, pues en este caso estamos hablando de LinkedIn. LinkedIn me va a buscar que dentro de los perfiles encuentre esta frase, consultor o consultor, como yo lo ponga, de agilismo. Esas tres palabras. Porque están dentro de comillas, ¿sí? Las va a buscar exactamente. Pero, ¿qué pasa si yo ahora, en vez de comillas, pongo los paréntesis? ¿Qué es? Este, agrupar varios términos y afectados por un modificador. Aquí se complica un poco, pero a ver, vamos aquí. Por un lado, puedo decir, bueno, quiero personas, técnicos, asesores de tipografía. Digamos que ese es tu público, de topografía, perdón, ¿no? Esto es lo que yo quiero conseguir. Quiero conseguir asesores o técnicos en el área de topografía porque necesito contactarme con estos profesionales. Perfecto. ¿Cómo haría la búsqueda? Por un lado, digamos, un término sería solo topografía, ¿ya? Ant y, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Y ahí va, entre paréntesis, asesor o técnico. O quiere decir, sería, búscame las palabras de topografía y, entre paréntesis, asesor o técnico. Es decir, va a buscar asesores de topografía o va a buscar técnicos de topografía, ¿sí? Voy, voy, repito. Esto va a quedar en las notas del programa para si alguien se pierde, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Vamos a entrar un poco más en detalle con el AND. El AND, como decía, es la intersección de dos tipos de características o de dos tipos de conjuntos, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, puedo tener, quiero conseguir a expertos en fotografía, pero que sean freelancers. Entonces, ¿cómo hago? El primer término sería, entre paréntesis, experto de fotografía, ¿sí? Toda la frase. Y, o AND, freelance. Es decir, que también me busque dentro de su perfil que sea freelance. Va a buscar expertos de fotografía, pero que cumplan también la función de freelance. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el AND, el I. Y ahí vamos viendo que vamos combinando tanto los, este, ¿cómo se llama? Los modificadores de comillas y de paréntesis, ¿no? El OR, pues bueno, también, como decía, es o lo uno o lo otro. En conjunto sería la unión. Nuevamente, este, yo quiero, por ejemplo, contratar o buscar al jefe, a los jefes de adquisiciones o a los directores de compras, porque habrán empresas que tengan diferentes tipos de nomenclatura para estos puestos y me interese, o un jefe de producto. Perfecto. Entonces, ¿qué haría? Entre comillas, jefe de adquisiciones, un primer término, OR, O-R, entre comillas, director de compras, OR, entre comillas, jefe de producto. ¿Qué va a hacer? LinkedIn me va a entregar personas que cumplen como jefe de adquisiciones o también personas que cumplan como directores de compras o personas que cumplan como jefe de producto, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, esto es, pues, más grande, ¿no? Encuentra una o la otra, que digamos que son parecidos. Entonces, este es un ejemplo con el OR. Ahora, con el NOT, ¿no es cierto? O el NOT, que es NO, es decir, elimina o cambia o suprime aquella característica que está seguida. Entonces, por ejemplo, puedo poner, quiero buscar a los directores, no a los propietarios, o no a los dueños de negocio, o no a los presidentes. Entonces, puedo decir, mira, el director not propietario, quiere decir que va a buscar a los directorios y no a los propietarios, ¿sí? Esto es una forma también de buscar. Así que, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Y recordar, sobre todo, entramos en una parte, digamos que un poco técnica, que esto es parte de las búsquedas booleanas que se aplican dentro de LinkedIn, que tiene muchísimo que ver con la lógica matemática, que estoy segura que todos hemos visto en algún momento, pero que sí o sí es importante, y con esto quiero que nos quedemos, para que, utilizando de manera efectiva estas búsquedas booleanas, ustedes puedan segmentar de manera más precisa a esos subnichos de mercado dentro de su público objetivo. Así que, quedan con la tarea. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para escuchar otra entrevista maravillosa y recordar que nos están retransmitiendo otros medios de comunicación, como es El Vanguardista, Tu Voz TV y Contraportada, que estamos haciendo también retransmisiones. Entonces, comenzamos a hacer ya no solo en Facebook, sino en Twitter también. Recuerdo que también ya nos dieron el permiso de sacar directos en LinkedIn, pero que LinkedIn no le ve muy bien el tema de sacar directos ya grabados. Así que, pues bueno, por eso no lo estamos sacando en LinkedIn. Pero, bueno, la invitación era ver el día de mañana sale Closers de Ventas, que es justamente, digamos, un perfil muy interesante para aquellos negocios que tienen un high ticket. Así que, nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.